Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes hijo no reconocido de Andrés García llega al funeral a darle el último adiós y lo ignoran amigos de noticias esto cada vez se pone más intenso lo mismo que pasó con Vicente Fernández con José José con varios cantantes que siempre aparecía un hijo no reconocido que está pasando en este caso amigos de noticias voy a detallar algunos detalles sobre un hijo no reconocido que acaba de aparecer en el funeral se sabe que es apellido García y la información que nos están llevando apellido García él dice que es su padre amigos pero lo más raro es cuando ya Andrés García está muerto fueran hecho una prueba de ADN cuando estaba vivo lo fuera buscado no sé amigo pero la verdad que él dice que es su padre que su madre tuvo un encuentro con su con Andrés García en una noche de copas y ustedes ustedes saben a esto a qué fue lo que llegó al final yo lo que sepa amigo noticias la información que he leído son tres hijos que él tiene oficialmente Andrés Otaerre Leonardo y Andrea que el actor se casó fue con Sandra Vale que tuvo la relación con Andrés y ahí dieron fruto a Andrés Otaerre y Leonardo se sabe que más adelante fue Fernanda que dieron fruto a Andrea y ahí últimamente fue con Sonia Infante y su cuarto matrimonio que fue el último fue con Margarita Portillo amigos que opinan de esto debemos saber en los comentarios soy Entérate con Víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Gracias!